¡Vamos, Marilé! ¡Ataco, Marucha! ¡Ahora! ¡Ataco! ¡Para adelante, Mari! ¡Sí o sí para adelante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mari! ¡Pego! ¡Pego! ¡Para adelante! ¡No puede dar el paso atrás! ¡Ese puño vale! ¡Vamos! ¡Para adelante, Maru! ¡Maru! ¡Para adelante ya! ¡Ya para adelante! ¡De puño, Mari! ¡Y ahora las manos! ¡Entra y sale las manos, Marucha! ¡Entra y sale! ¡Bien, Marilé! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Para adelante, Marilé! ¡Marilé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Marucha! ¡Belu! ¡Giro en círculos, Belén! ¡Él te tira para atrás de costado! ¡En círculos! ¡En círculos! ¡Vamos! ¡Ahí tus manos cerca! ¡Cerca! ¡Eso es! ¡Vamos, Beluchi! ¡Oh, Beluchi! ¡Ataco también! ¡Beluchi! ¡Beluchi! ¡Exacto! ¡Cuidado que va abajo! ¡Cuidado abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataco Beluchi! ¡Belu! ¡En círculos, Belú! ¡Vamos, Belén! ¡También con pierna derecha! ¡También con pierna derecha! ¡Ahora, tu pierna derecha, Belén! ¡Belu! ¡Pegunda advertencia! ¡No es nada! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue las manos, Belú! ¡Defiendo y voy, Belén! ¡Defiendo, defiendo y voy! ¡Las manos, Belén! ¡Las manos, Belén! ¡Vamos, Belén! ¡Vamos, Belén! ¡Los puños ahora! ¡Puños, puños para adelante! ¡Corre, por favor! ¡Bien! ¡Sigue! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos, Beluchi! ¡Sigue, Beluchi! ¡Belu! ¡Belu! ¡Vamos, Belén! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias por venir a hablar! ¡Bien, hermano! ¡Va a la pierna, María! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, María! ¡Estoy muy bien! ¡Defiraba, no podía! ¡Vamos, Belén! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Bien, María!